Me estoy muriendo de calor, me estoy muriendo bastante La primera vez que fue un Yakuza, a ver que tal está Siempre he oído hablar bastante bien de este juego, de esta saga en general Siempre he oído buenas críticas y tal Y siempre me ha interesado porque me mola un poquito Gangster Bueno, en este caso un poquito la mafia aquí Japanese O de donde cojones sea, porque no estoy enterado del juego No tengo ni puta idea, yo solo sé lo que leí en su día Bueno, lo que he ido leyendo de este juego y tal, y poco más Por cierto, voy a escuchar un segundito la audio Oh, perfecto Déjate de intros, amigo Me he puesto la traducción en español porque, bueno, yo en inglés lo entiendo Pero no llego a un nivel de entendimiento como para jugar un juego entero, ¿no? En el que tengas que estar pendiente a X cosas O a X comentarios o X cosas, vaya Vamos a jugar en normal Tampoco quiero ponérmelo en difícil porque, en fin, ¿sabes? No sé de qué va exactamente, o sea, tal cual O sea, siempre he querido jugar pero no... No sé si es un mundo abierto, es una historia lineal, es... ¿Qué coño es? No lo sé, vamos a descubrirlo De momento, entiendo que es la remasterización O sea, no sé ni el orden, este es el 0 Supongo que será el primero, ¿no? O sea, una remasterización o algo No tengo ni idea Pero vamos, se ve estupendo Espera, por favor Uff Ya, ya, esto ya me ha gustado, ¿eh? ¡Guau! ¡Nani! ¡Guau! ¡Rosinga! No Es como me mola, tío Cuando se ponen los trajecitos y todos estos cabrones Les queda bastante... Yo no sé, me gusta más la mafia... Occidental, ¿qué? No sé Pero lo siento, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No has pagado... Te ha faltado, falta algo, ¿verdad? Has tenido que pedir, pero está para el tabaco Entiendo Le ves dos euros a tu amigo y así te deja Así te deja, si no lo devuelves Madre mía, tú Al suelo, a dormir Hasta luego Ahora somos ese Y yo, ¿verdad? Bueno Tanto dinero Bueno, pues nada Pues para las pipas Lo ha dejado Lo ha dejado Vamos a dejarlo ahí Comienza el plan de reurbanización del siglo XXI en Kamurocho Vale En diciembre de 1988, Kamurocho, Tokio Si es en Tokio, vale Mira, mira, mira Cómo está el de atrás dándole al peta, tú ¡Ay, va! Eso me da demasiado para ser un cigarrito, eh, amigo Eso no es un cigarro Mira, mira cómo van Van bebidos Van fumados Van de todo Van puesto hasta las cejas de coca Esto sí, bien peinadito, eh Borracho pero bien peinado Ojo Bueno ¿Quién se ha cruzado? Oye, bueno, 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 bueno Bueno Relájate, Sasuke Relájate En serio Oh, vaya Como Un clan O sea, es con Lo tienen Madre mía La paliza que te va a llevar O sea, que te va Madre mía Madre mía Muchacho, vete Madre mía Muchacho La que te va a caer Te voy a dar de hostias Hasta en el carnet De Japanese Ese que tiene ¿Eh? Anda Vaya No sé Supongo que sabrán quién es ¿No? Por la cara y todo Supongo que será un Un rostro bastante reconocido Ojo Repito No tengo ni puta idea De nada de este juego Así que Lo siento Pero juego como un novato Digamos que se han cagado Han dicho Bueno, lo mismo Lo mismo Mira, mira, mira El de la derecha El de las gafas Estaba Que tenía la mierda Para dentro Estaba, vamos Ese no ha cagado en 30 días Bueno, no va a cagar En 30 días Del miedo 10 y 43 Vale Fantástico gameplay De momento Me ha encantado Claro, es una película Los Yakuza Son todo películas Interactivas De estas Ojo Prestamista Eh Ah, no Uh, vale Debemos un prestamista No, no No, no Claro Este será el que Esté por encima Del clan ¿No? O no sé Estoy sacando deducciones A lo tonto De momento Lo que estoy viendo Me está gustando Estas escenas Así como En 30 días Solo está fija Está en movimiento Lo de detrás Pero lo que tienes Lo que tienes Que estar Atento Está quieto Está fijo Interesante Interesante La verdad es que sé Muy poco De los Yakuza Muy poco O sea Muy poco Muy La verdad es que no he visto Ni documentales Ni nada Me gustaría verlos Así estar un poquito Así Informado A ver Documentales ¿Entendéis? Con el piti Poder sume Demasiado Tío Que piti Hay ahí Así De gratis Te la he llevado Con nada Nos hacemos taxistas ¿Sabes? Y ya está Ojo 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 Shisu Nos quiere meter al equipo Este es de un Este es de un Entiendo que va a decir Que no Porque en la Yakuza Y todo esto En dos tardes ¿Sabes? A los tres minutos De la primera tarde Te han pegado 30 tiros Pero bueno Eso es La letra pequeña No pasa Ya no hay vuelta atrás Hombre Este tío parece un poquito Más chungo que tú ¿Sabes? O sea Yo creo que No sé A ver Yo Si fuese Yakuza No iría del cine Ni arrancaría mi coche Por si acaso En plan No saldría de casa Yo creo Porque te pueden estar esperando Hasta vamos Hasta debajo del váter No gilipollas Venga tío O sea Dale Está metiendo mucha tralla de historia Pero Pero no veo aquí Contenido Pero está mixta Dinero Si lo quiere Especer Y se va a trabajar Para el Para los Yakuza Bueno 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 Ah Ah No mando Mira Mira Los relaciones públicas Ahí Todo A dándolo Todo Y anda Los billetes Este juego va de billetes Entiendo Va Va de billetes Y ya De billetes Dinero 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 Aprende algo Dinero Y de Epitis También O sea Por lo que veo Ahí fuman Todo el mundo Todo el mundo Tiene billetes Todo el mundo Tiene cigarros Más o menos Pero todo el mundo Ahora te das cuenta En serio No sé Yo sangro por la nariz Y Hombre Entiendo que eso No te está chorreando Con la nariz Pero Joder No sé Échate un lavado Un lavado Si eso con un papelito Se va Hombre Qué gana De ir al baño De manchar los baños Coño Que hay que desinfectar Todo Hostia Hostia puta Qué guapo El pin ese Ah mira Estos son los Oye Cómo se llaman Tío Los Joder Lo que he faltado antes Tío No me va a salir No me va a salir Muy bien Ahora qué El juego trata de Simplemente dar palizas Y conseguir dinero Y dar palizas Y conseguir dinero Y dar palizas Y conseguir dinero Y dáselo todo ese hombre Y ya Fin Y te mueres Y ya está Fantástico videojuego Aquí es donde he quedado Con Nishiki Supongo que he llegado Primero 32 4106 Es nuestro código Para Qué está haciendo Pues esperando A que muevas el culo No Eso no lo ha puesto Pero debería Debería dar una vuelta Por los alrededores Y ver si le encuentro Vale Venga Ojo Gameplay Gameplay Bueno Me gusta Pensaba que iba a ser Un pelín más arcada El movimiento Más a los Naruto A los de Bandai ¿Qué puedes hacer? Entiendo que De momento Nada Pues una persona legal A ti te metí un puñetazo Que te Vamos Te quitaba toda la gomina Del pelo Por aquí Vale ¿Puedo correr o algo? ¿Qué? ¿Cómo? Tío Es que esto son Son lucecitas Tío Su puta madre Como molan las luces Mira, mira Si tengo un botón Para ir Con Fresh Hay un poquito de clase Pero si quiero Pues bueno Me estoy cagando Necesito ir al baño Joder Más dinero O la primera pariza Puede ser Estudiante sumiso Ojo Estudiante sumiso Que no le están acorralando Entre cuatro Que va Estudiante sumiso Ojo Llegó mi momento Extorsionando En nuestro territorio Alguien tiene que enseñarles Una lección Antes de que Le haga Uy perdón De que hagan alguna estupidez Hijo de puta Super Saiyajino Me convierto En Super Saiyajino Te reviento Loco ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No hay nada que ver Hombre Respetame Que llevo un traje Pero este tío No será en Yakuza Puede ser Puede ser Enséñame la espalda Tiene nuestra edad Así que como mucho Será el chico de los recaos Ojo Ojo Por favor Dime que este tío Reparte hostias Soy nuevo Por el barrio Este tío Da Este tío Da de hostias Qué Madre mía Uy Amigo Vete No Anda los callejeros Venga Joder si parece el Tekken Esto Madre ¿Y esto? Pues se ha repetido La reacción Rápida Vale Pau 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 Patada en la nuca Patada en la nuca Puñetazo Puñetazo Patada en la nuca Necesito Un poquito más de variedad Aquí Está un poquito Pulsame Durante una combinación rápida Para realizar el golpe Uuuu Dos Tres Uuuu Qué guapo está esto Uno Dos Tres Ah Ah Está fallado Uno Dos Tres Y me la he mamado un poco Uuuu Me gusta Tarra salud La barra amarilla De la parte superior izquierda Indica a tus ojos O te miras Y la Vale La parra amarilla Significa que estás muy mal Estable Inmediatamente Los métodos de recuperación De salud son Usar un objeto de recuperación O comer algo En un restaurante Para agarrarlo Si uno está en guardia Bloqueando tus ataques Agarralo y ataca Vale ¿Qué haces? Lo que haces? Eh Eh Necesito activar Este Esta se la calan Mira, mira, mira Se la calan en toda la cabeza Tú Se ha convertido en Super Saiyan God Pues toma 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 Aprende A respetar A los tíos que van con trajes Aprende A Aprende Filipollas Y tú En toda la nuca En toda la nuca En toda la nuca Yo te claro Tengo la nuca En la nariz Y la nariz De la nuca No pasa nada Es que te piso Es que Mamita Te he dejado Como un cromo Pa 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 Madre Así con el dorso O sea De la hostia que te he dado Te has vuelto a casa llorando Ven, ven, ven Ven A ti te voy a enganchar Cabrón Así en los riñones Venga Toma ¿Cómo? 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 Ven aquí Ven aquí A ti te voy a enganchar A ti te voy a enganchar Ven, ven, ven Que lo vea Que lo vea este Que lo vea este Mira, 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 chaval Mira, mira, mira ¿Cómo? Mira, mira cómo le meto Mira cómo le meto Así se mete A la gente Que no te sueltes Que está prendiendo el chaval Hostia Bueno, pues ya está Primera Primera Sesión gratuita Chaval O sea Los demás vídeos O sea Los demás Te lo aprendes por YouTube En vídeos y tal Ojo Ni me he despeinado Ni me he despeinado Bueno, este Madre mía No será el príncipe Caspian de Narnia No me jodas En chino Bueno, el Sasuke Sasuke Chino, tío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si el trajeto Está llena y su estilo ¿Cómo le gusta, tío? A los putos japoneses A estos Vestirse así Con estas formas Que dices, joder Un poco más Y pareces una abeja El cabrón Bueno, una abeja Vestida con una rebequita roja ¿Eh? Tira unos billetes Directa más ¿Eh? ¿Y si te vas? Bueno, me está gustando El rollito Que lleva el juego Está curioso Me le gusta Tío A estos cabrones Lucir Uy, uy, uy Estoy probando aquí Un momentito Un momentito Un momentito Dime que puedo darle Paul Perfecto Hay que mirar la Ah, bueno Mira, qué bien Hombre Es que como Me cambié de procesador Hace poco Estoy últimamente Bueno, últimamente Llevo ya bastante tiempo Pero Estoy loco con las temperaturas Porque siempre No, 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 no No Uf Tengo que mirarlo todo el rato Pero vamos Está bastante bien ¿Cómo que parezco un yakuza? Bueno, si Se te ve un poquito Ahí El off-fit Del bailoteo Te viene el after Uno vive más Y el otro Pues está más apegado Al trabajo ¿No? Yo creo que voy Hombre Muchacho Métetela por dentro O yo qué sé Abrocha este Es el último No me manche No se, me voy a llorar Hostia, río No sé Esta es una traducción Que ha hecho Creo que una Creo que ha sido Solo una persona Pero si está El cual Y es totalmente así Hostia Que me está gustando Me gusta, me gusta El Lo que es El humor El Un poquito Todo ¿No? Un poquito No es tan No es tan ¿Cómo decirlo? No es tan Cartoon Network ¿Sabes? No es tan Para niños A ver No es tan Para niños Coño En la Yakuza Pero yo qué sé Tío Pues los niños Juegan ahora mismo Al GTA Y digo los niños Yo tengo 23 años O sea que Me gusta jugar A juegos de mierda La matraca Tío A beber A beber Vamos En la calle Pink 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 Tienes que decirlo así Porque si no No es Es Pink No Pink Pink Venga 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 Vámonos Ah mira Le doy aquí Y le sigue directamente Y si Corre un poquito Coño Pero no cierra las tiendas No puedo meterle Uy Pensaba que si le podía meter un puñetazo Y yo Vaya hostia Se va a comer Espera tío Pero si vas al paso de tortuga ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver tío? Ese cochazo de ahí Es este En majaraja Este de los huevos Que será un hotel O una discoteca No sé qué coño es Un hotel supongo Una discoteca No sé Una discoteca Ya te digo yo Que valga más Joder Que chapa me está Bueno pues aquí Ve un pervertido Que está viviendo Sual que como un cabrón Ahí va Se ha chocado Señora por favor Señora por favor Apártese Que me va a robar el traje Coño Ah no Perdón Este es el de 20 euros Este es el de Primark Viva Como mola la cabardina esa Ha sido guapato Fresh De rosita Bueno Aunque nuestro amigo También lleva ahí Su rollete Se diría que se hubiese metido Un poquito la camisa Por dentro Pero No sé Estos que hacen Pelearse Me encanta como No hay audio Eso parece O sea Pero si Pero si van más cocidos Que Pero si van Hechos mierda Un problema Estamos medio De algo importante Tío Oye Viajale Te vas a hablar con ellos Tú y yo Te apuñalo No Venga Hay quien llame Viajale Moco se ha tocado cojones Es un toca Que me ha llamado Ojo Empujón Uoh Le has robado el traje Muchacho Le has robado Muchacho Podemos apostar A ver quién gana Dime que va a apostar Tiene divertido No merece la pena Vamos a por otro camino No hace falta ¿Eh? ¡Hostias! Se ha puesto un modo Como se pone Detrás Otra vez Ya no sé Si es un sédico Lo hace por calidad Yo creo que a nuestro amigo Le gusta más Repartir hostias Que otra cosa Más que el dinero En sí ¿Qué estáis hablando? Quedaos al margen Ojo Si eso No os metáis Borrachos Contra Muy acusa Las trepas razoables brillantes En la parte superior izquierda Se llaman barras de hit Empieza la primera barra Y cuando tus ataques Acacen a los enemigos La barra se ha llegado Cambiando a la segunda Y luego a la tercera En cada nivel Tu velocidad aumentará Algunos movimientos Requieren cierta cantidad de hit Así que cuando te acostumbras A pelear Mantén un ojo A tu nivel de hit Cuando la barra de hit Cambia a la segunda O tercera barra Kiri Es que vaya nombre Tiene el colega Kiryu O como sé Kiryu Voy a llamarle Como Kirby Pero en Kiryu Kiryu empezará a brillar Con un olor azul O sea que se convertirá En Super Saiyan Blue Eso se llama el modelo hit Y es señal De que ya puedes Se puede dar de hostias Como pan ¿No? Vale Perfecto O sea que ahora mismo Estoy en modo Vamos Me ha tirado ¿Tiras a mi? Tú chaval Y tú ven aquí Oh que puedo coger cosas Toma 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 No necesito ni los puños Madre mía muchacho Madre mía muchacho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si parezco a Gai Sensei Si parezco a Gai Sensei Madre mía Madre mía las puertas Las puertas abiertas Las tengo todas Tengo hasta la película De verdad Lo mismo Madre mía Ah sí Ven 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 que ven ¿Ves esto? Toma Míralo bien Si tu cabeza Intacta Contramiento terminado Eso concluye La explicación Vale Si te pones en posición de combat Pulsando removerte Oh vale Entiendo Y puedo No De momento Lo que es esquivar No 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 Kiryu no entiende De eso Eh eh No no Que yo que Oh 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 Ah vale Que tenía que fijarlo Otro más ¿Cómo? Ven ven Pa Pa Y pa Te he desatacado Desatacado la nariz Pero como Oh no Las pilas Quedr Chau Comparte Que